Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio En esta ocasión como pueden ver amigos suscriptores me encuentro aquí en la esquina de la calle Haití en Ciudad Madero Y voy a hacerles un recorrido aquí por la calle Allende, zona centro de Ciudad Madero Así luce Ciudad Madero por la mañana como pueden ver amigos suscriptores, aquí se los muestro Díganme en los comentarios si alguno de ustedes vive, vivió o tiene familia en esta zona Pues aquí les muestro su barrio, vean ustedes así luce Ciudad Madero por la mañana Bueno voy a seguirles mostrando más, mucho más Voy a hacer el recorrido aquí en la calle Allende Y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes un rinconcito más Espero que el video sea de su agrado amigos Lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos Solamente Tampico SMO los mete la intimidad Y aquí sigo amigos suscriptores con todos ustedes por la calle Allende Si tienen mucho tiempo que no vienen para estos rumbos a esta zona de su barrio Pues aquí está Tampico SMO para mostrarles Vean ustedes amigos suscriptores Aquí les muestro su tierra Que los vio nacer Un saludo para todos los que sean de aquí de Ciudad Madero Pues aquí les muestro su tierra, su barrio amigos Como pueden ver amigos suscriptores Voy a enfocarles aquí el cielo Vean ustedes está nubladito, está agradable Anda rondando el agüita Y pues está Está un poquito mochornoso amigos suscriptores Pero está pues nubladito, está agradable Y aquí voy a cruzar la calle Guayaquil En Ciudad Madero Y aquí sigo amigos con todos ustedes Bueno voy a girar la cámara para mostrarles todo aquí alrededor De la calle Guayaquil Vean ustedes Aquí se los muestro Contemplen su tierra amigos su barrio Qué bonito es Que les Pues cuando uno está lejos de su tierra Que les muestre en su barrio Es súper hermoso Súper bonito Lo digo por experiencia Cuántas veces pues No pasamos por estos rumbos Cuántas veces no Al trabajo O simplemente a pasear Andamos aquí en la zona centro de Ciudad Madero Y pues aquí les muestro amigos suscriptores Nuestra tierra Voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Ramatams Un saludo también para mi hermano Mi amigo Gilberto Longoria Un saludo amigo Gilberto Longoria Voy a mandar un saludo también para Alma Alma no me dijiste su apellido Nada más pusiste Alma en el comentario Pues así te mando saludar con muchísimo gusto Un saludo también para Joel Martínez Carina Valderas Maribel Longoria Un saludo amiga Maribel Longoria Te mando saludar desde aquí desde Ciudad Madero Tamaulipas Voy a mandar un saludo para Daniel Flores El Osteón de la Guagua Un saludo Osteón de la Guagua Un grupo musical Roberto Jiménez Pedro Ceniceros Enrique Enrique manda saludos a su esposa Patty Que dice que la quiere mucho Pues aquí les Te mando saludar Enrique Mando saludar a tu señora esposa Buenos días Bueno amigos aquí les muestro más Mucho más Un saludo también para Rosario Gómez Lucero Díaz Arhueta Y Bon Reyes Con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes amigos Vean ustedes aquí les muestro más Mucho más De la calle Allende Aquí me encontré otra calle Que no No le veo el nombre amigos Suscriptores Díganme ustedes en los comentarios Cómo se llama Aquí se los muestro Me parece que es la Pedro J. Méndez Díganme ustedes en los comentarios Si tengo razón o no Aquí les muestro su tierra Su barrio Bueno voy a continuar mostrándoles más Mucho más Me parece que si es la Pedro J. Méndez Pero ustedes díganme en los comentarios Si tengo razón o no amigos suscriptores Y aquí les voy a seguir mostrando más Mucho más Voy a mandar un saludo también para Víctor Reyes Francisco Juárez Javier Con muchísimo gusto los mando saludar a todos ustedes Delia Isabel González Pérez Un saludo amiga Delia Isabel González Pérez Rosario Gómez Un saludo amiga Lucero Díaz Alhueta Con muchísimo gusto los mando saludar Y aquí voy a continuar mostrándoles más Mucho más De la calle Allende De la calle Allende En Ciudad Madero Y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO El único canal No hay otro Que los meta realmente a la intimidad Como el canal que es de todos ustedes Mis suscriptores Y aquí sigo Por la calle Allende En Ciudad Madero Bueno ya ando en la zona centro de Ciudad Madero Amigos Y aquí les sigo mostrando más Mucho más Buenos días ¿Quieres mandar saludos? ¿Y tú? ¿No? ¿Qué es lo que vendes? Sacahuel ¿Invita a tus clientes a que vengan? ¿Sí? Bueno Para empezar amiga ¿Cuál es tu nombre? Perla Perla Bueno Perla Invita a tus clientes Me dijiste que vendías Sacahuel Sí Bueno invita a tus clientes A que te visiten Estás aquí en la calle Francisco Saravia Esquina con Allende Allende Bueno invítalos Diles tú Aquí los espero Nada más mira aquí en la cámara tantito Estamos entre Contra esquina Atrás de la iglesia Estamos vendiendo Sacahuel De 7 a 1 y media de la tarde Ok Y diles que está bien rico Sí ¿Sí? ¿Está comiendo? Ok ¿Está comiendo? No, no lo molesto Porque está comiendo ¿Algo más que quieras agregar amiga? No Es todo lo que quieres decir Sí Me dijiste tu nombre Perla ¿Qué? Perla Santiago Ok Que pases bonito día amiga Dios te bendiga Cuídate Bueno amigos Aquí voy a continuar mostrándoles más Mucho más Y aquí me aproximo a cruzar la calle Francisco Saravia En Ciudad Madero Aquí les voy a mostrar todo aquí alrededor Amigos suscriptores De la Francisco Saravia Estoy esperando aquí para cruzar la calle esta Y aquí vengo amigos suscriptores Con todos ustedes Mis suscriptores Que siempre están al pendiente de mis videos Vean ustedes Aquí vamos cruzando la calle Francisco Saravia Y aquí voy a cambiar la pantalla Y aquí voy a girar la cámara Y aquí voy a girar la cámara para mostrarles Pues más Mucho más Vean ustedes Donde anteriormente Pues ya les hice un video Amigos suscriptores Aquí se los muestro Vean ustedes Bueno voy a continuar mostrándoles Aquí en la calle Allende Buenos días Buenos días ¿Quieres mandar saludos? YouTube No Bueno, que pases un bonito día Bueno, aquí sigo amigos con todos ustedes Vean ustedes en la calle Allende De verdad amigos, espero que el video sea de su grado Siempre los hago con muchísimo gusto para todos ustedes mis suscriptores Y aquí les muestro amigos suscriptores Me voy a pasar para este lado para mostrarles Aquí ando a un costadito de la iglesia de Ciudad Madero Vean ustedes Cuántas veces no pasamos por aquí amigos Y aquí se las muestro Solamente Tampico SMO lo hace posible Vean ustedes, aquí les muestro Ciudad Madero Compartan los videos amigos Eso es muy importante para mí Para yo seguir haciendo más videos para todos ustedes Mis suscriptores Que siempre están al pendiente de mis videos Y aquí sigo amigos Por la calle Allende Vean ustedes amigos suscriptores Si tienen mucho tiempo que no vienen para Ciudad Madero Pues aquí está Tampico SMO para mostrarles Y aquí me voy a pasar para este lado amigos Ando aquí Pues a un costado de la plaza Donde anteriormente pues ya les hice un video amigos Y aquí les voy a mostrar la iglesia Vean ustedes Cuántas veces no vinieron aquí a la iglesia esta Díganme en los comentarios Si venían a misa O venían a Pues sí A misa A quitarse un poquito uno de pecados Bueno pues aquí está La iglesia esta amigos Aquí se las muestro Vean ustedes Despacito Contémplenla Vean ustedes Que hermoso se ve No cabe duda Ciudad Madero amigos Por la mañana Y aquí voy a girar la cámara Para seguirles mostrando más Mucho más Vean ustedes Aquí se las muestro Solamente Tampico SMO Los vete a la intimidad amigos De la tierra que los vio nacer Y aquí sigo Por la calle Allende Zona centro de Ciudad Madero Vean ustedes amigos suscriptores Aquí sigo Vean ustedes la plaza El kiosco Todo aquí alrededor Se los muestro Vean ustedes amigos Y aquí voy a continuar mostrándoles más Mucho más Vean ustedes amigos suscriptores Aquí sigo ¿Quieres mandar saludos mi hermano? Youtube Que pases bonito día Vean ustedes amigos Aquí continúo mostrándoles más Mucho más A través del único canal Tampico SMO Vean ustedes Que bonito se ve amigos Voy a girar nuevamente La cámara Para mostrarles Todo aquí alrededor Vean ustedes Aquí les muestro Como les digo Ando a un costadito aquí En un costado de la plaza Isauro Alfaro Buenos días Bueno No quieren saludar Ni modo Tampico SMO Pues saluda Si no le contestan Pues ni modo Ya saben amigos suscriptores Que Tampico SMO Pues Un saludo es para Un saludo es universal Y un saludo es para todos ustedes Que se encuentran lejos Pero pues hay gente Pero pues hay gente que no Quiere saludar Bueno pues que no saluden Aquí les muestro La primero de mayo Amigos suscriptores En Ciudad Madero Vean ustedes Así luce Ciudad Madero Por la mañana Y se los vengo mostrando Al único canal Tampico SMO Aquí voy a cruzar La primero de mayo Zona centro De Ciudad Madero Bueno voy a girar la cámara Para mostrarles El otro costado De la primero de mayo Vean ustedes Aquí se los muestro Voy a hacer unos acercamientos Allá amigos Para mostrarles La primero de mayo Contemplen su tierra Su barrio amigos Bueno aquí voy a cruzar La calle Primero de mayo Para continuar Por la El recorrido Por la calle Allende Vean ustedes Vean ustedes Amigos suscriptores Aquí voy a cruzar La calle esta La avenida Primero de mayo Y aquí venemos Amigos Vean ustedes Vean ustedes Amigos suscriptores Desde por allá Venemos Y aquí voy a continuar Por la calle Allende Y aquí sigo Con todos ustedes Un saludo Para todos Los que sean De esta zona De Ciudad Madero Pues aquí les muestro La tierra Que los vieron hacer Ciudad Madero A través del único canal Tampico SMO Vean ustedes Amigos suscriptores Su tierra Saludo para Horacio Cristóbal Casto Hasta San Luis Potosí Un saludo mi hermano Para ti Para tu señora esposa Y para Tu nietecito Que siempre están Al pendiente De mis videos Los mando a saludar Desde Tampico Digo desde Ciudad Madero Bueno si Tampico Ciudad Madero Y toda la región Los mando a saludar Hasta San Luis Potosí Buenos días ¿Quién manda saludos? ¿Y tú? No Ok Que pases bonito día Bueno amigos Aquí voy a A continuar Y aquí me Me encontré Esta calle Que se llama Niños Héroes Aquí se las muestro Amigos suscriptores Vean ustedes La Niños Héroes En Ciudad Madero Y aquí voy a cruzarla Vean ustedes Aquí se las muestro La Niños Héroes Voy a girar la cámara Para seguirles mostrando Más Mucho más De la Niños Héroes Vean ustedes Contemplenla Bueno voy a continuar Mostrándoles más Por la Allende Espero que el video Sea de su agrado Amigos Lo compartan Y se suscriban Los que no estén suscritos Aquí Aquí tienen Su barrio Su tierra Ciudad Madero Tamaulipas Y que hermoso se ve No cabe duda Que son hermosos Nuestra tierra Nuestros barrios Y aquí sigo Un saludo también Para Almadelia Lara Que se encuentra En la congregación Anagua La comida Bueno tiene un comedor Que se llama Doña La cocina De Doña Alma Un saludo Para La señora Alma Muy rica Su comida Ya he comido Yo allí Y se come Muy rico Y aquí continúo Amigos suscriptores Con todos ustedes Mostrándoles Más Mucho más Vean ustedes Amigos suscriptores No recuerdo Cómo se llama esta calle Bueno aquí se los muestro Ciudad Madero Tamaulipas Vean ustedes Allá está el mercado 18 de marzo Vean ustedes Aquí se los muestro Voy a recoger la imagen Para seguirles mostrando Todo aquí alrededor Vean ustedes Aquí lo tienen Amigos Con esta bonita Y bella imagen Me despido de ustedes No sin antes recordarles Que por favor Se suscriban a mi canal Me den un like Activen la campanita Para cuando yo suba un video Le llegue la notificación Que hay un nuevo video De corazón Se los digo Amigos Cuídense mucho Que Dios los bendiga Hasta la próxima Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video